Dame tema, mire, acaba de pasar la primaria del partido de la liberación dominicana Ha ganado Gonzalo Castillo Yo le voy a pedir, le voy a dar dos consejos a Gonzalo Castillo Primero, ser más humilde Después de tu victoria Alejarte los piques que hace Porque ya eres un candidato presidencial de una organización política A Leonel Fernández, quiero decirle desde aquí a mi amigo el doctor Leonel Fernández Que él sembró su campaña en las manos de los castillos Es que doctor Leonel Fernández, usted buscó a los enemigos tradicionales del PLD Y esos enemigos del PLD no le sumaban Cuando le dijeron que usted tenía dos millones de firmas Dije, ojalá el presidente Fernández no se crea eso Ahora, ¿podrá Gonzalo ganar sin Leonel? Nunca en la vida Un partido dividido no puede seguir como inquilino Se puede callar la boca No puede seguir siendo inquilino del Palacio Nacional ¿Qué le toca ahora a los danilistas? Sentarse Dejar de boufear a los leonelistas Porque no sé si Danilo cree que sin Leonel, Gonzalo puede ganar Pues no, presidente, usted está muy equivocado Y viajo al tiempo Y recuerdo, Emilio, que tú viviste lo de Jacobo y mi tío José Francisco ¿Me recuerdo cómo ahora? El doctor Peña Gómez pensaba que no necesitaba a Jacobo Y ninguno de los dos pudieron ser presidente de la República Dominicana Lo más que mi tío llegó fue a recoger basura de la capital dominicana, alcalde Y así quiero decirle a los peleleístas o a los leonelistas Que no votaron Porque aquí ganaba el que tenía para mover la militancia Porque si usted no sabe, doctor Leonel Fernández Esta es una sociedad podrida Que hay que pagarle para votar ¡Qué vergüenza! Y yo quiero decirle a los peleleístas desde aquí Que ustedes tienen una oposición compactada afuera Leonel le ganó al comité político A los funcionarios Porque Danilo, Gonzalo ganó por un chepazo de la vida No, Gonzalo ganó por mí Yo lo hice presidente de Gonzalo Castillo Pero qué cosa No, no, no ¿Qué? La mejor decisión de Gonzalo Castillo Fue a haber elegido a Frader y Martín del Pachá Todavía quedan los residuos Fue al programa de Goy y aquí no vino Tranquilo Pregúntale ¿Qué pasó con el contendor de Rafael Paz? De lo que yo dije hace tres años El poder que quiere ser ¿Qué Paz? ¿Qué Paz? A Paz lo pusieron los bichinis ¿Eh? ¿A Rafael Paz? Sí Y oye ¿A Rafael Paz? Oye A ese Luis de Dios Senador No, no, no Tú está equivocado A ese Luis de Dios Senador Usted no es nada Usted ni siquiera sabele No, no Una dama Una dama No, no No, no Sí, no Una dama No, una dama Una dama No, no, no No, no Una dama No, perdón No, perdón 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 Pero mi amor Dale la oportunidad Pero permiso ¿Quiere que diga algo? Dime mi amor Cuando él viene drogado aquí Él se pone de esa forma Pero conmigo te equivocaste Porque tú no tienes nivel No, no, no Pero así no Así no Mi amor Permiso Permiso Por favor mi amor Por favor Pero mi amor Deja que él termine Por respeto Continúa con el tema Monjuere por favor Easy Por favor Por favor Ella no puede pisar este programa más Mi amor Por favor Por favor Así no No puede pisar más simple Hoy te cancelaste Ok señores Nos vamos arriba El contenido del programa Vamos arriba Vamos arriba